El director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, Gonzalo Rivas Rubiales, ha visitado hoy nuestra localidad. Rivas ha conocido la marcha del programa de baños para personas con discapacidad o movilidad reducida que se desarrolla en las playas de Chipiona, en las que ya se han realizado casi 1.500 baños. Pues para nosotros desde la consejería de verdad que es una alegría, es una alegría porque como sabéis ya desde 2005 llevamos apoyando este programa, que no es más que cumplir con nuestra obligación, con el deseo tanto del gobierno andaluz como desde nuestra consejería por garantizar un derecho. No estamos dando algo que no se merezca sino es el garantizar en igualdad de condiciones, igual que el resto de la ciudadanía, el derecho al ocio. Y yo creo que aquí ya Chipiona se ha convertido en un referente, aquí estamos garantizando y además lo vemos, además del baño, de todas las actitudes lúdicas, además se comprueba y se constata el buen ambiente que hay. Yo quiero deciros solamente, trasladaros eso, nuestro agradecimiento, el saber que vais a contar con nuestro apoyo, que así lo llevamos manifestando y haciendo desde 2005 y a pesar de estos tiempos de crisis pues entendemos que lo primordial es eso, es garantizar, como bien decía nuestra concejala, garantizar eso, el derecho a que las personas con discapacidad puedan disfrutar en igualdad de condiciones. Y sumarme a algo que es de justicia y además que hay que hacerlo así, que es agradecer a todo el equipo técnico, a Isabel, a Mercedes también como evaluarte ahí como ariete constantemente dando constancia, al anterior alcalde porque él también puso mucho empeño en que este proyecto se llevara a cabo, y al actual alcalde también porque han colaborado con nosotros, lo están haciendo y ya digo, estamos cumpliendo y lo estamos haciendo al igual que en otras cosas como es la ley de la promoción de la autonomía. Entendemos que el candalucía sea vanguardia en estas cuestiones, no es baladizo, sino que es importante y nada más. Que a disfrutar, que es lo que toca, que hace un poco de calor, pero que eso es bueno y yo por mi parte nada, agradecer al ayuntamiento y a todo el mundo y a todos los técnicos, sobre todo porque os esforzáis más allá de vuestra obligación a los voluntarios, pero que yo creo que la recompensa es infinita porque saber que estamos en el camino, en garantizar la igualdad. Que muchas gracias y un abrazo a todos y a disfrutar. Los interesados en estos servicios solo tienen que acudir a uno de los botiquines indicados para solicitar información e inscribirse. Los horarios de baño son de 12 y media a 1 a 45 y de 5 a 7 de la tarde de lunes a viernes y siempre que el mar permita realizarlos con seguridad. En la actualidad, Protección Civil cuenta con nueve vehículos anfibugui repartidos entre los dos puntos de la playa de Regla y destina diariamente a este servicio a ocho voluntarios. Hoy es un día muy especial, tanto para mí como delegada de Bienestar Social, como para nuestro alcalde Antonio Peña, que hoy nos acompaña a la inauguración de un programa que busca la integración de los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales en nuestra sociedad, que apoya también al cuidado que tienen las familias ante estas personas que tanta ayuda necesitan para poder conciliar con su vida familiar, social y laboral y así también reducir el estrés que tienen en su vida diaria. Yo quiero agradecer en primer lugar a nuestro alcalde Antonio Peña porque la verdad es que me ha apoyado mucho en este programa. Continuamente me está preguntando por el funcionamiento de este programa, sobre si funciona adecuadamente. Además de que este año la aportación que ha hecho desde el ayuntamiento ha sido mayor en cuanto al transporte, que estoy segura que estáis de acuerdo conmigo en que es muy importante para el desplazamiento de los usuarios, no solo porque los familiares ya también tienen cierta edad y es dificultoso traerlos hasta aquí, sino también por las altas temperaturas que tenemos en esta época archival. También quiero agradecer al equipo técnico todo el apoyo, tanto profesional como especializado, que dan a cada tipo de usuarios. Quiero agradecer también a los propios discapacitados y a sus familiares, porque no solamente ellos son los que disfrutan de este programa, sino también que con su cariño y con su compañía nosotros también disfrutamos. El alcalde de Chipiona ha destacado la importante apuesta del ayuntamiento de Chipiona en la prestación de este servicio a las personas con discapacidad o movilidad reducida, diciendo que es una muestra del compromiso del equipo de gobierno con las políticas sociales. Como alcalde de Chipiona, y ya que va la tarde de agradecimiento, yo quiero seguir agradeciendo. Quiero agradecerle, por supuesto, al equipo técnico. Quiero agradecerle a los voluntarios de Protección Civil. Quiero agradecerle a los voluntarios que desinteresadamente están colaborando con este programa. Y quiero, sobre todo, darle mi enhorabuena a Isabel, a la delegada de Servicios Sociales, porque ella me ha echado flores a mí, diciendo que yo tengo mucho empeño que tenía y que sigo teniendo mucho empeño en este programa, que realmente lo tengo. Pero es verdad que si no hubiese sido con la lucha constante, con el empeño que ella, valga la redundancia, que puso desde el primer momento para que este programa se llevara a cabo, hoy no sería una realidad. Empezamos el año con dificultades porque teníamos un ayuntamiento nuevo, porque teníamos un equipo de gobierno nuevo, y porque desgraciadamente estamos en una situación económica complicada. Yo no voy a decir difícil, porque es la palabra que todo el mundo dice de difícil, pero realmente complicada. Teníamos una situación donde económicamente no teníamos posibilidad de sacar este programa adelante. Isabel se puso en contacto con Gonzalo, me consta que le, no le voy a decir decir yo, pero que de alguna manera le instó a que echara un cable, que hiciera un poquito, un pequeño esfuerzo por llevar a cabo este programa. En principio se consiguieron, de los 50.000 euros que teníamos previsto para este programa, se consiguieron 20.000, después de luchar mucho y después de también el agradecimiento a Gonzalo, porque también puso su empeño en que esto siguiera adelante, se han conseguido 35.000 euros, y el resto, con el pequeño esfuerzo del ayuntamiento, con el pequeño esfuerzo de los voluntarios de protección civil y de la gente que están trabajando para que este programa sea una realidad, hoy tenemos un programa que de verdad da respuesta a una población de Chipiona. Una población de Chipiona que, como decía González, lleva cinco años ya utilizando este programa, que es un programa que es referente en toda Andalucía y creo que casi en toda España, y que nosotros desde el ayuntamiento vamos a poner todo el esfuerzo para que siga siendo una realidad. Tengo que agradecerle, por supuesto, a los compañeros de Corporación, a Izquierda Unida, que también está presente hoy con nosotros en la puesta en marcha de este programa, su presencia, y, cómo no, agradecerle a todos ustedes los minutos que nos estáis dedicando y deciros, como decía Gonzalo, que disfrutéis de este programa, que estamos aquí para ello.